Jurarse amor eterno ante Dios es uno de los actos más simbólicos que existen en la vida, y fue justo este 14 de febrero que Tali García lo hizo junto a su abroesposo, el director de televisión Felipe Aguilar, con quien se casó hace 5 años solo por el civil y con quien tiene dos hijos. Con pocos invitados y un kiosco para realizarse las pruebas COVID para evitar contagios, la ceremonia fue realizada en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, donde en punto de la 1.30 de la tarde, en un auto clásico, llegó la flamante novia acompañada de su tío Alfonso Íñiguez, quien fue el encargado de entregarla. En frente de un altar por demás hermoso, la pareja se leyeron sus votos, donde ella compartió que no conocía de finales felices en su vida, hasta que Felipe llegó a la suya. Con un clima mayor a 30 grados centígrados, la recepción se llevó con sana distancia, donde en un lugar para casi mil personas solo se colocaron cuatro mesas para los invitados. Los novios llegaron bailando un tema que le escribieron a ellos especialmente titulado Invencible. Entre los invitados vimos a la actriz Tatiana del Real y al actor Raúl Méndez, quienes brillaron en la pista de baile sacando sus mejores pasos. La novia vistió tres cambios de vestuario donde en cada uno interpretó temas a su ahora esposo. Con una comida espectacular, un conjunto que prendió a los invitados y hasta bandas en aloense y juegos pirotécnicos, Tali y Felipe vivieron lo que sería el mejor día de sus vidas. Tali García se ha convertido en un referente de la televisión mexicana, desde su debut en Azteca en un reality de canto, a su paso por las marcoseries y participaciones en la más destacada El Señor de los Cielos. Con el personaje de Vera Humada, la actriz ahora se dice lista para regresar este año a trabajar. Si quieres ver esta y otras noticias, compra tu revista TV Notas y visita tvnotas.com.mx.